Durante la década de los cuarentas, la trompeta seguía cobrando fuerza, hasta llegar a ser imprescindible para el mariachi. En 1949, Pedro Infante, acompañado del mariachi de Juan Guitrón, hizo lo que posiblemente fueran las primeras grabaciones de un mariachi con dos trompetas. No fue hasta 1952 cuando el nuevamente organizado Mariachi México de Pepe Villa tuvo una serie de discos de éxito, que efectuara un cambio decisivo en la instrumentación de los grupos de mariachi. Para los años 60, la mayoría de los grupos de mariachi en México usaban dos trompetas. No obstante, el mariachi Vargas seguía usando una sola trompeta casi hasta los medios de la década. Alrededor de 1964, uno de los primeros dúos de trompetas que tuvo el mariachi Vargas fue el de los hermanos Pedro y Cresencio Hernández. No cabe duda que el mariachi México puso el estandarte en cuanto a la instrumentación que sigue siendo el modelo para todos los mariachis de hoy. No cabe duda que el mariachi Vargas fue el de los hermanos Pedro y Cresencio Hernández. No cabe duda que el mariachi The Gracias por ver el video.